¿Qué es la consolación y la esperanza en medio de la pérdida? Que yo experimentamos porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Y hablo de pérdida. ¿Por qué pérdida? Porque de una u otra manera el mundo entero está experimentando un tipo de pérdida, ¿no es así? Tal vez es una pérdida de empleo, una pérdida de oportunidades, de sueños, de pasar tiempo con familia. O tal vez algunos de ustedes están enfrentándose a posiblemente la pérdida de un ser querido. Todos hemos sido afectados por esta pandemia del COVID-19. Así que yo quiero tomar unos momentos para hablarte de mi experiencia, algo personal, algo difícil que mi esposa y yo pasamos. Pero brindarte esperanza y brindarte lo que nosotros hemos aprendido acerca de pasar por un tipo de pérdida. Pero quiero entrar de lleno porque este tema lo siento presente y es urgente hablar de esto, de la pérdida. Recuerdo hace un tiempo, mi esposa y yo pasamos por una situación difícil. Perdimos, hemos perdido a dos bebés en el embarazo, en el primer trimestre de embarazo. En el último año y medio hemos perdido a dos bebés. Y muchos de ustedes yo creo que se pueden identificar con este tipo de pérdida, con este tipo de dolor. Son de esas vivencias que te embargan una sensación de impotencia y de desesperación. Es difícil articular lo que se siente cuando no puedes ayudar a tu esposa. Y recuerdo en esta ocasión la segunda pérdida del bebé. Sosteniendo su mano, las contracciones estaban incrementando y ella estaba en un dolor agonizante. Realmente nunca la había visto con un dolor así. Y no quiero ser muy gráfico, pero estábamos en el baño, estábamos en la casa. Y estaba ella perdiendo al bebé. Y tenía su mano en mi mano. Y son de esas cosas que solo podía decir, Señor, ayúdanos. Y estaba orando, pero no me salían bien las palabras. Y obviamente había temor y había preguntas. Y es una sensación difícil. Y yo creo que ustedes se pueden identificar. Algunos de ustedes tal vez han pasado por algo. Y lamentablemente perdimos a ese bebé también. En el último año y medio pasamos por esto. Y cuando uno pasa por un tipo de pérdida, obviamente el sufrimiento no se puede comparar. Sea lo que sea que tú estás pasando, tu dolor es real. Y las etapas de duelo son reales. Y todos pasamos por un tipo de pérdida. Y hoy los tengo en el corazón. Realmente Dios puso esto en el corazón a compartir con ustedes. Tal vez te preguntas, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viviendo? Bueno, porque yo creo que Dios puede consolar. Puede estar cercano. Está presente. Y puede tocar tu corazón y ayudarte a pasar por esta etapa de una forma incomparable. Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Mateo. Bendecidos son los que sufren, los que están llorando, los que están angustiados, porque ellos serán consolados. Y esa promesa es muy interesante porque me da la libertad y me da el permiso de que puedo llorar, que puedo sufrir, que puedo doler. Porque de esa forma yo experimento el abrazo del cielo. Y eso es lo que quiero. Quiero que en estos breves minutos tú puedas tener un destello de lo que yo he aprendido. El abrazo del cielo. El susurro de Dios que te dice, no te voy a soltar de la mano. Así como yo sostuve la mano de mi esposa. Dios sostiene nuestras manos cuando pasamos por dificultades. Tal vez tú que estás viendo este video y te dices, pero ¿cómo puedes creer, Roberto, en un Dios que permite que sucedan tragedias como esta? Como la pérdida de un ser querido, de un bebé, o permitirnos estar en una pandemia. Y te entiendo, realmente te entiendo. Sí, veo tu punto. Y ¿sabes qué? Yo te digo que honestamente yo no podría creer tampoco en un Dios que es ajeno a mi sufrimiento. Pero yo creo y amo todo corazón a Jesús, Dios encarnado. Dios caminó en nuestros zapatos, por así decirlo. Él se vistió de nuestra humanidad. Y hace dos mil años, Él nos mostró su compasión. Nos mostró su corazón. Y Jesús es inigualable. No hay otro como Él. Su compasión es incomparable. Y hay una historia que tal vez has escuchado. Jesús se presenta ante la tumba de un amigo que la amaba. Se llamaba Lázaro. Y el verso más corto de la Biblia dice esto. Jesús lloró. Jesús lloró. Esto es impresionante. Puedes reemplazar esa palabra, Jesús, por la palabra Dios. Dios lloró. Jesús es Dios. Y cuando yo veo a Dios, cuando yo veo a Jesús, veo la representación exacta de quién es Dios. Que Jesús entiende mi sufrimiento. Entiende tu sufrimiento. Y Él se agacha, por así decirlo. O sea, se arrodilla. Nos encuentra en el dolor. Nos encuentra en nuestro duelo. Nos encuentra en nuestras preguntas. Y hay una promesa que a mi esposa y a mí nos ha ayudado a atravesar este tipo de duelo. Este tipo de pérdida. Y yo creo que te va a ayudar a ti. Y viene del Salmo 56. Si tienes tu Biblia, te animo a que la abras. Salmo 56. Te lo voy a leer. Es una promesa para todos nosotros. Te lo voy a leer. Salmo 56, verso 8. David está hablando de esto. Y fíjate lo que dice acerca de la promesa de Dios. Él dice, Dios lleva la cuenta de todas mis angustias y ha juntado en su frasco tus lágrimas y en su libro ha registrado cada una de ellas. Y yo me puse a pensar hace un tiempo, ¿por qué es que Dios lleva un registro de nuestras angustias? Porque si somos honestos, muchas veces cuando estamos en ese dolor, en esa incertidumbre, cuando estamos pasando por pérdida, lo primero que llega a nuestra mente es, Dios, ¿dónde estás? Y Dios me recordó de este pasaje. Y luego me recordó de la promesa al final de la Biblia en Apocalipsis. Y esto es lo que dice Jesús, Apocalipsis 21, que cuando Jesús regrese, Él va a traer rectitud, va a traer justicia, Él va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Y esta es la promesa que dice, que Dios estará en medio de nosotros y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más llanto, ni muerte, ni tristeza, ni dolor. Él es fiel y verdadero y Él dice que hace nuevas todas las cosas. Puedes escuchar esa promesa que llega a tu alma, que llega a tu corazón, la realidad de que Dios te dice, enjugaré toda lágrima. Ahora, si conectas Salmo 56 y conectas Apocalipsis 21, ahora te das cuenta. Él toma un registro de cada una de tus lágrimas, de cada una de tus dolencias, de cada vez que suspiraste en la noche y no había consuelo. Cada vez que lloraste en la madrugada, esas lágrimas que nadie más vio, pero Dios sí las vio. Él tiene un récord, Él tiene un registro en su libro. Y al final de los tiempos, Él va a ver todas esas veces que tu corazón fue quebrantado. Todas esas veces que experimentaste ese dolor inconsolable y atravesaste esa pérdida irrecuperable. Y va a ver en su libro, y por cada una de ellas, Dios tocará tu corazón y con amor y compasión sanará y rectificará todo, restaurará todo lo que hemos perdido. Solo Dios puede tomar ese quebranto y hacer una obra de arte. Esa es la promesa de parte de Dios para ti y para mí. Sabes, muchas veces no entendemos el por qué. ¿Por qué dejaste que pasara eso, Dios? ¿Por qué dejaste? Muchas veces no entendemos el por qué. Pero quiero que te aferres a quién es Dios y qué es lo que está haciendo en medio del dolor. Ahora, otra promesa que a mi esposa y a mí nos ha ayudado a lo largo de la pérdida y que te va a ayudar en estos momentos de prueba y tal vez de pérdida. Viene del Salmo 34 y eso es lo que dice. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Salmo 34, verso 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Como dijo Jesús, para que seas consolado, para que seas abrazado, para que escuches el susurro del cielo que te dice, no te voy a soltar de la mano. Necesitas decir, Señor, estoy pasando por esto. Y necesitas humillarte. Y para mí, para mi esposa, fue un momento de llorar, de pasar por los procesos, las etapas de duelo. Ser honestos con Dios. Desbordar tu corazón. Llorar. Procesar. Pasar por el valle de la depresión. El valle de sombra de muerte. Y recordar que el buen pastor está contigo. Que te toma de la mano. Que su vara y su callado te infunden aliento. Y Él te restaura. Una vez más, te da su esperanza. Esa es la promesa de parte de Dios, para ti y para mí. Sea lo que sea lo que estés pasando, yo no lo sé. Y son momentos difíciles. Son momentos de prueba. Son momentos donde nuestra fe está siendo probada. Y sabes, los que no creen en Dios, perdona que te diga, pero te lo digo con todo respeto. Ellos no tienen esperanza. ¿En qué te apoyas si no crees en Dios? ¿En qué te apoyas? ¿En el universo? ¿Algo material que no tiene vida? No estoy hablando de buenas vibras. No estoy hablando de una fuerza. No estoy hablando de algo aleatorio. No, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la cercanía, la realidad de Jesús. Dios con nosotros y su Espíritu Santo en ti y en mí, cuando tú crees en Él, cuando tú confías, cuando tú dices, Señor, yo te necesito. Tú eres mi esperanza. Él te da el milagro de su presencia. Y cuando tú lo invitas a tu vida, el te infundamiento, el te infundamiento, el restauro de tu alma. Así que yo quiero tomar unos minutos para orar que esta realidad de Jesús en tu vida, que el maestro de Nazaret, el carpintero de Nazaret, que caminó hace dos mil años, que no se quede como un concepto nada más, como una idea abstracta, sino que realmente puedes entender que Jesús te ama y que Él dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por pérdidas, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero recuerda, Él cargó con todo eso en la cruz. Por eso murió, por nuestros pecados y por nuestras dolencias. Y Él te dice, recuerda, cada lágrima, cada dolor, cada suspiro sin consuelo, cada vez que tu corazón fue quebrantado, Él lo ve. Él tiene el registro en su libro y al final de los tiempos, Él va a secar las lágrimas de tus ojos. Ahora quiero que veas esto, imagínate esto. Ustedes que son padres, cuando tu niño se tropieza y está llorando, ¿qué es lo que hace un papá? ¿qué es lo que hace una mamá? Toma ese rostro en sus manos y con ternura se acerca, muy de cerca, y con los pulgares, con los dedos, limpia esas lágrimas de los ojos. Puedes imaginarte las manos del Dios Eterno acercándose a ti, abrazándote, el susurro del cielo diciéndote, no te voy a soltar. Ahora, esto pasará. La noche durará por un poco, pero hay gozo que viene en la mañana. Cuando tú confías en Dios, tienes esperanza para hoy, para pasar por la prueba, porque todos vamos a pasar por el fuego. Todos estamos pasando por una prueba. La diferencia es quién está contigo en tu barca. La diferencia es quién está contigo en la prueba en el fuego. Y mi esposa y yo hemos aprendido que, aunque vamos a pasar por tribulaciones, tenemos al Rey del Universo. Tenemos a Jesús con nosotros. Y Él es fiel y verdadero. Él te sostendrá en el valle, Él te sostendrá en el valle, en la angustia y en el dolor. Y hará que tu corazón sane. Él es fiel, Él es fiel. Ahora, brevemente, antes de orar, para los papás, algunos de ustedes me preguntaron, de hecho, en Instagram, que hablar acerca de qué es lo que pasa con estos bebés que hemos perdido. Y te quiero brevemente, para los que han sufrido una pérdida, solo quiero tocar esto brevemente, porque sé que es una pregunta, ¿qué pasa? Y esta es mi convicción, esto es lo que Dios me ha hablado a mí, a través de la Palabra de Dios. Yo te quiero animar, mamá, papá, si tú has perdido un bebé, ese bebé ha sido recogido en el regazo de Dios. El Dios de toda compasión, el Padre de misericordias, ha recogido en su regazo a ese bebé. Esa vida es preciosa para Dios. Y esa vida está con Él. Ahora, aquí está lo que dice la Biblia acerca de eso. Y te lo voy a leer, en el Salmo 139, una vez más, David, un hombre que sabía desbordar su corazón delante de Dios. Esto es lo que Él dice. Dice, David hablando, tus ojos, en el Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión. La palabra, esa frase en el hebreo, quiere decir sustancia sin forma. Sustancia sin forma. Cuando pierdes a un bebé, cuando estás en esa etapa, en ese primer trimestre, ustedes saben, hay vida, el embrión, desde el momento, desde la concepción, hay vida, pero el bebé está sin forma. Y esa es la frase, increíblemente. Antes de que hubiera ultrasonidos, esto es lo que dice David, es impresionante. Antes de que hubiera la tecnología, por el Espíritu de Dios, Él dice, Tus ojos vieron mi embrión, mi sustancia sin forma. Y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Eso es lo que dice. Porque tú formaste, dice David, mis entrañas. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Desde tu concepción, desde ese momento donde hay vida, aunque es una sustancia sin forma, el embrión, Dios te dio desde el vientre de tu madre. Y esa vida es preciosa para Dios y Él la recoge. No sabemos todo, cómo funciona, pero aquí nos está dando David la esperanza de que veremos a esa vida, a ese bebé otra vez. Y una cosa más, cuando David, el mismo David, él perdió a un bebé. Si tú recuerdas el bebé que tuvo con Bezabel, David, él mismo tuvo este dolor, esta pérdida. Y fíjate lo que dice David, es muy interesante. En 2 Samuel, capítulo 12, cuando él sabe, se entera que perdió a su niño, a su bebé, él dice, Pero ahora que ha muerto, David hablando, dice, ¿podré yo hacerlo volver? Hablando de su niño. ¿Podré yo hacer que mi niño vuelva? Dice, yo iré a él, pero él no volverá a mí. Aquí tenemos a un hombre, David, un hombre justo, no por sus obras, sino porque confió en Dios. Y dice, yo estoy seguro de que volveré a ver a mi niño. Él no puede venir a mí, el niño ha muerto, pero yo iré a él. Así que te quiero animar con esas palabras de la palabra de Dios, que no lo entendemos todo, es un misterio. No sabemos si los niños crecen en el cielo o si de repente llegan a un estado de madurez. No lo sé, la Biblia no habla mucho de eso. Pero lo que sí sabemos es que la vida es preciosa para Dios y él la recoge en su regazo. Y así como David dijo, veremos una vez más a esas vidas. Yo iré a él. Esa es la esperanza que tenemos. Que la resurrección es real, porque Jesús resucitó y él venció la muerte. Tú y yo tenemos la esperanza de volver a vivir. Que esta vida es pasajera, pero la eternidad está a la vuelta, está a la vuelta. Así que vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Voy a orar por dos cosas. Número uno, voy a orar que Dios consuele a cada uno de ustedes que está pasando por pérdidas. Y número dos, quiero invitarte. Si tú escuchaste este mensaje y tú dices, Roberto, yo quiero lo que tú tienes. Y yo te quiero decir, no lo tengo porque soy más especial que tú. Lo tengo porque simplemente he aceptado el regalo de la salvación, el regalo de Jesús. Y si tú quieres esa paz, esa certeza de que Dios está contigo, yo te quiero invitar a que ores conmigo. Entonces vamos a orar primero por las personas que están sufriendo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, acompáñame. Dios, te doy gracias que tu palabra dice que tú eres el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Eres el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Y en este momento yo te pido, Padre, Dios, que tú consueles y toques cada una de esas áreas de pérdida. Donde hay dolor, Señor, que tu mano toque ese dolor. Donde hay angustia, que tu Espíritu Santo venga y toque esos lugares. Señor, las personas que me están oyendo, donde ha habido un corazón contrito, gracias que tu palabra dice que tú consuelas, tú abrazas. En este momento que tu paz llene los hogares que están escuchando esto. Te pido, Señor Jesús, que tú te pares en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de las preguntas del por qué. Y tú te pares con la compasión que sólo tú puedes dar con tu poder. Y tú dices, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Confiamos en ti. Que tú dices que aunque están las cosas rotas y quebrantadas en nuestro mundo, no se quedarán así. El mal y el sufrimiento no tendrán la última palabra. Gracias que la gracia de Dios conquista. Tú ya ganaste. Tú venciste. Y te vemos a ti. Te vemos a ti paseándote por los pasillos de nuestro dolor. Vemos que tú estás tocando la puerta de nuestro corazón y nos dices, yo estoy contigo. Lloro contigo. Y tú, como dices en tu palabra, hay una indignación justa y pura en tu corazón cuando nos ves atravesando por el sufrimiento. Pero tú te paras y nos recuerdas que tú estás con nosotros y que tú has vencido. Y que tú sanarás y restaurarás lo que hemos perdido. Confiamos en ti. Oro, Señor, con fe por todos mis hermanos, por todas las personas que nos están escuchando. Que tú, Señor, estés con ellos y les des tu esperanza y tu paz. En el nombre de Jesús. Ahora, para todos ustedes que quieren poner su confianza en Jesús y tú dices, yo quiero esa paz. Ahí donde estás, repite conmigo. Y dice, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que moriste por mis pecados. Que tú fuiste a la cruz. Cargaste mi pecado. Lo malo que he hecho. Tú, el justo, moriste por mí. Un injusto. Dios, te pido que me perdones. Que me laves. Que me hagas una nueva persona por tu espíritu. Ven, Dios, a mi vida. Sopla vida en mi ser. Hazme nuevo. Quiero ser tu hija. Quiero ser tu hijo. Desde ahora en adelante, te digo que tú eres mi Señor Jesús y mi Salvador. Creo que tú resucitaste de los muertos. Y ahora tú me das una vida nueva. Desde ahora en adelante, viviré para ti. Y gracias por venir a mi vida. Holo esto con fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.